Estoy acá disfrutando de la ciudad de Buenos Aires en un día esplendido ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo Marilote con Luciana ¿Cómo andas? Estamos ¡Oh! ¿Cómo la estás pasando? Bien, descansada ¿Vos? Estoy descansada ¡Papá! 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 Bueno, viste ¡Ay, Kel y dos mis papás siempre caminan por las grandes ciudades de nuestro hermoso país! ¡Pero che! ¡Hola! Estamos acá en el jardín japonés Es el segundo día que estoy en Buenos Aires Están hechos con bolitos de sube Acá estamos caminando por la gran ciudad de Buenos Aires Acá estamos caminando por la gran ciudad de Buenos Aires Acá estamos por robar ¡Sí! ¡Cuál es! ¡Sí! ¡Lo va a robar hoy! Yo creo que deberías filmar un poquito No Bueno ¡Mira Mojito! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Mira! ¡Hola La Plata! ¡Hola La Plata! Hoy es el día 3, ya nos perdimos un montón de cosas Tentidad de cosas perdieron chicos Ah, ¿a quién lo hablaba? ¡Ah! ¿A quién lo hablaba? A la cancha, de minuta, como estudiante Eh, estudiantes No, no, no Y ojo Estamos acá en el templo Qué es eso? Qué es eso? ¿Gardel? ¡Gardel! No, no Favaloro, gimnasia Favaloro, jodido Soy estudiante pero Favaloro A Favaloro lo queremos, chao Favaloro Acá está el museo ¿El museo de qué? Museo de Ciencia Natural y La Plata El que tiene dinosaurios Está para entrar eh ¿Podemos ver los dinosaurios? Si entramos estamos como una hora, o sea no hay obligación Y tenemos tiempo Puede entrar y estar 20 minutos y decir che no me gusta esto y te tomas el palo Acá está Maggie lo que vos te querés Ahí te podés mandar un barquito al lago Dale, 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 eh Metele, 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 metele Metele Me estoy dejando manejar ¿Me estoy dejando que maneje ellos al bote? Dale, dale Hay una vipa Nos vemos chicos, un abrazo Así termina el My Vlog, que termina así Si, dale No 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 No